A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi entera Sé que seguirnos suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Y cuando te siento Tan cerca de estar Tan lejos 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 Gracias.